¿Qué cosa es lo que ha pasado? El jefe de la policía, el general Gallardo, es un enreído el presidente de la República. Pese a que no solo no cuenta con el respaldo del ministro del Interior, el doctor Avelino Gie, que ha pedido hace 13 días, 14 de hoy, que lo destituyan, que lo saquen, porque le hace mucho daño a la policía. Claro, basta con saber que tu asesor es Jorge del Castillo y Miguel Hidalgo para darte cuenta de que algo bueno no está siendo ahí. Y evidentemente lo que está buscando es generar un conflicto interno dentro de la policía para que al final, en ese, digamos, utilato, terminen dándole la razón al jefe de la policía y saquen al ministro del Interior. Y el presidente de la República, y ahí sí está su entera responsabilidad, ha sido incapaz hasta ahora de tomar una decisión y respaldar al ministro Avelino Gie, que es lo que correspondería. Ya el ministro le ha pedido que saque al jefe de la policía, pero como el otro tiene cercanías con el jefe de la policía, hasta ahora va respaldado. Y Gallardo anda sacándole puntibillo a ese lápiz, diciendo que él tiene el reparto del presidente y quiere sobrepasar al ministro de Guille. Y el ministro Guillén, con coraje, con valentía y con buen criterio, ha evitado que este general Gallardo saque de la policía a generarles probos decentes y más bien ha buscado evitar que ponga a gente que está plagada de cuestionamientos y que, por supuesto, ojalá esto se siga proponizando en tanto de investigaciones haya ahí que hacer, pues se pueda determinar responsabilidades directas de actos sistemáticos de corrupción que se están produciendo en la policía en los últimos tiempos, como, por ejemplo, en los ascensos que se han producido donde hay denuncias graves que se habría estado cobrando hasta 25 mil dólares por ascenso y que se está sobrepoblando la policía de tránsito y algunas otras cobrándole 5 mil soles a los policías para destinarlos ahí en desmedio de la lucha contra la inseguridad porque ahí se puede producir actos de corrupción como suele, y usted lo debe haber más de una vez vivido, se produce diariamente en nuestro país en esos tiempos de policías y todo eso, a la vista y paciencia del general Gallardo que, lejos de combatirlo, más bien, al parecer está acondicionando que esto se siga produciendo y es gravísimo todo esto que está pasando el presidente tiene que tomar una decisión hay denuncias de corrupción no hay legitimidad de ese jefe de la policía está siendo vinculado y asesorado por gente que lo que quiere es ganar la institución para favorecer intereses particulares el ministro del interior es un ministro de lujo para este gobierno por sus antecedentes, sus capacidades y no puede avanzar en algunas tareas porque le ha metido a este jefe de la policía y el señor Pedro Castillo, presidente de la República ha mentido a la jefa del gabinete porque así es como lo pone la nota no es que dice la nota que ha mentido pero yo sí estoy en condiciones de afirmar que la presidenta del Consejo de Estado respalda al doctor Avelino Guillén le ha dicho al presidente que respalde a Avelino Guillén y el presidente de la República ha dicho ya, lo voy a llamar, voy a hablar con él para de una vez resolver este tema porque es verdad, ya está pasando mucho tiempo y esto puede ser perjudicial no lo ha llamado nunca no lo ha citado no ha buscado resolver el problema ese es el problema del presidente Castillo eso es lo que hay que obligarle al presidente de la República que cambie no las estupideces estas de que hay que abatarlo porque ha dicho que va a dar de salir a Mara Bolivia eso es solo para los golpistas los que quieren que las cosas cambie tienen que llevar a exigir al presidente que en el sector interior respalde a su ministro que saque al jefe de la policía para que realmente puedan abogarse a las tareas de lucha que no se pueden hacer porque el caballo de Troya es vallado y el presidente lo está respaldando la presidenta del Consejo de Estado y el gabinete respaldan a Guillén y el presidente tiene empapelado ahí hace tiempo interpretado el pedido que expresamente le ha hecho a Abelino Guillén para que resuelva este problema que está generando varios otros dentro de la propia policía que siente malestar inclusive policías de alto rasgo han llegado a decir que a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos esta vez es el ministro el que está apoyando y apostando a la policía y no su comandante general y el señor Castillo que no venga a hacerse ahora el falto aprendizaje en estos temas porque aquí ya le dijeron ya sabe perfectamente y él va a terminar siendo cómplice de algo malo en la policía que ya está sucediendo si no tome sedición pronto y eso es el que le dijeron y que no mesa al ministro inclusive le ha llegado a decir a la presidenta del Consejo de Ministros o se ha conocido que él habría dicho es que el ministerio es un poco difícil y necesita de gente más motiva en algunas cosas y estoy pensando a darle al ministro Guillén un ministerio más tranquilo como la justicia en los próximos cambios que voy a hacer qué cosa es decir sacar al Guillén del interior para él la razón a Gallardo y hacer que ganen los que más bien están perjudicando el funcionamiento y el trabajo de la policía sería un acto nefasto irreversible porque el vacío que dejaría de venir Guillén sería tremendo porque no es solo el de un ministro sino lo que él significa en la lucha contra la impunidad contra la corrupción y el presidente de la república ahí sí se hace el desentendido no que quiere cambiar esta es la manera de hacerlo tiene que repaldar a su ministro eso es lo que tiene que hacer pero lea usted en detalle esto el sombrero y el avestruz de Guillén del reportero es un magnífico reportaje con detalle solo por tiempo ya lo he filado lo he pinceleado pero usted ve se va a indignar como estoy yo indignado no hay que exigirle que hable mejor que sepa decir mejor las cosas no, eso no eso es lo que menos importa si un presidente es decente y hace bien las cosas y sobre todo cuando tiene gente capaz y decente que le está diciendo cuál es la ruta a seguir y lo hace de manera honesta y viable y él se niega a apostar por eso realmente ahí sí estamos frente a alguien que puede terminar siendo un cómplice de algo muy mal y lo hace que lo hagan y lo hace que lo hagan un cómplice Gracias.